29 días de este el décimo mes del año 2020, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas, por supuesto, de educación, de salud, no se diga querido auditorio, y lo que nunca, nunca puede faltar, la corrupción e inseguridad. Con el tema de salud, bueno, viene una nueva normalidad, como así se le ha denominado, una nueva normalidad, una nueva forma de vivir, una nueva forma de, pues, seguir la vida y acostumbrarnos a ello. Triste, lamentablemente, ya no podemos hacer las cosas como lo hacíamos normalmente, ya no podemos celebrar como lo celebrábamos anteriormente, hasta este momento, no podemos, de verdad, disfrutar de la vida, disfrutar de, pues, de lo que tenemos a nuestro alrededor, de lo que tenemos a nuestro alcance. De verdad, de verdad, querido auditorio, ya no es, hasta el momento, no es lo mismo. Y es el caso, ya estamos a unas horas de, pues, de acercarnos, de llegar, de que llegue este día del día de la noche de muertos, la noche de ánimas en nuestro país, querido auditorio, y, pues, no hay celebración o no hay, no va a haber, en este caso, pues, el acceso al turismo, a los diferentes panteones, a los diferentes lugares donde, pues, luego acostumbramos año con año visitar, donde año con año acostumbramos a ir de paseo, de fiesta, de, pues, a veces, y lo digo de verdad, a veces a interrumpir, pues, esta costumbre, esta, de verdad, esta fiesta, porque sí es fiesta, pero para aquellos que tienen, pues, que tienen un muertito, que tienen, pues, sus familiares en algún panteón. Sí, hablando de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de los diferentes pueblos de nuestra cultura, y en lo general, en lo general, pues, cada quien los mexicanos celebramos. Los mexicanos acostumbramos a ponerle un altar, a ver, a llenar de alegría en un determinado momento, pues, este altar, ya sea en el panteón o en su hogar, pero la costumbre, como lo hacen nuestros indígenas, como lo hacen nuestra cultura, como lo hacen nuestros pueblos originarios, pues, llevarle, ponerle, en este altar, todo lo que le gustaba, todo lo que le gustaba en vida a nuestro familiar, a nuestro, a nuestra ánima, de verdad, desde la fruta, la comida, las bebidas, desde bebidas de frutas, hasta las bebidas alcohólicas, y así, por supuesto, nunca puede faltar la flor de cimpasúchil, nunca puede faltar ese olor, ese olor a la flor de cimpasúchil, querido auditorio, y, pues, bueno, en este, en este año, no se podrá disfrutar, digo, repito, para el turismo, en los panteones, en los panteones de la meseta por Epeche y en los diferentes lugares, de hecho, del, de, el país, estará prohibido ingresar a ellos, se permiten algunos lugares, previo a el día de muertos, el llevar, llegar, arreglar, hacer, en, en estos, los panteones, pero no permiten aglomeraciones de personas y no permitirán, repito, el ingreso en estos días, en estos días de muertos, así que hay que cuidarnos y hay que seguir las instrucciones al pie de la letra. En Pátzcuaro, en Pátzcuaro no se hizo promoción, no se invitó al turismo, pero no se prohibirá tampoco a aquellos turistas que lleguen, a aquellos turistas que ya tienen reservación en los diferentes hoteles del municipio, pero sí, no podrán ingresar a los panteones. Las autoridades municipales de los diferentes municipios de esta, de esta zona, de la ribera del lago de Pátzcuaro, de la meseta Purépecha, no permitirán el ingreso a los panteones. Hay quienes han dicho que habrá autoridad, habrá autoridad para no permitir que se estacionen o lleguen familias, personas, turistas principalmente, circulando en los pueblos o en las diferentes comunidades. Recordemos que hay panteones que están a orillas de las carreteras, como es el caso de Sintzunzan, sí, a orilla de la carretera, como es el caso de Surmútaro, a orilla de la carretera. No permitirán que lleguen turistas, que se aglomeren, que quieran allí llegar a ver y celebrar, junto con sus familiares o amigos, como siempre luego se ha hecho en otros años. Así es que este año, este año se celebrará de esta manera, de la llamada nueva normalidad, nueva normalidad en nuestro país, querido auditorio. Así que, pues, hay que cuidarnos, hay que seguir, de verdad, al pie de la letra de las indicaciones del sector salud. Y, de verdad, por un lado, qué bueno para estos pueblos originarios, querido auditorio, porque en este año lo celebrarán de manera tranquila, lo celebrarán como siempre lo han hecho, pero a su manera, y como es, sin la interrupción, sin visitantes, sin turismo. Pero bueno, así, así las cosas, en este, pues, en nuestro país, en esta, ya, pues, prácticamente, pues, le digo, a unos días, unas horas prácticamente, de noche, de muertos. Que esto, ha afectado incluso, a la economía, a la economía de los productores de flor, querido auditorio, porque, hay productores, que dicen, perderán, perderán, lo que, pues, invirtieron, porque no venderán, de acuerdo a lo que se tiene estimado, de acuerdo a cómo han bajado las ventas, no venderán, ni siquiera el oil, o cuando menos, el 50%, de la producción de flor, que, pues, tienen, para este año. Así, problemas, en este, sentido financiero, serio, a los cuales, se enfrentarán, los propios productores de flor, porque usted recordará, que, pues, prácticamente, es más bien, una vez al año, una vez al año, es que, cultivan flor, para estas fechas, y, ahora, en lugar, de tener ganancias, como las han tenido para vivir durante el año, no las habrá, habrá pérdidas, de acuerdo, a información de los propios productores, de acuerdo, a como han visto, que han, pues, han bajado, las ventas, y la demanda, por supuesto, de, la flor, de la flor de cimpasúchil, y otras, otras flores, que se, pues, que simban, que cultivan, para estas fechas.